Buenos días mis amigos, bienvenidos a un video más. No sé si me puedan ver todavía, pero aquí estoy. Está muy oscuro todavía, miren. Bueno, ya no tanto, ya está aclarando bien bonito. Son a las 6.6 de la mañana. Y venimos a la represa otra vez a hacer un nuevo video, después de mucho tiempo. Les quiero mostrar un video de cómo pescar white bass. Y de cómo amarro mi anzuelo para el Carolina Rig, que le llaman un tipo de amarre que uso mucho para el white bass, para el crappy también. Antes de empezar a pescar, les quiero decir que, como ya somos 200 suscriptores, voy a estar sorteando este carrete. Bueno, no este carrete, uno nuevo obviamente, pero uno igual, así. Un carrete luz, Xfinity, 8 valeros. Es un XS30, carrete luz. Lo voy a estar sorteando. Así que si te quieres ganar un carrete como este, solamente tienes que comentar en el video. Deja tu comentario y yo, en el siguiente video, voy a estar dando a conocer el ganador. Yo me comunico con el ganador y vemos cómo se lo hacemos llegar. Bueno, pues, antes de que salga el sol, voy a ponerme a pescar. Tengo que arreglar mis cañas, todo. Y ahorita nos vemos. Ok. Ahora sí, ya estoy listo. Ya aclaró un poco más, pero todavía no abren las compuertas. Hay una pequeñita ahí que está abierta, pero no, así no sirve mucho. Les voy a mostrar uno de mis mejores señuelos para pescar white bass. Y es esta cucharita de aquí. Esta pequeña cucharita verde. Esta tiene un poco de color naranja, rojo-naranja, algo así. Hay unos que en vez de ese color rojito que tiene aquí, tiene un color un poco más verde. Esta cucharita es muy, muy efectiva. Me ha funcionado muy bien aquí en la represa, como la pueden ver. Ahí está. Lo tengo en un Carolina rig. Que eso se amarra de esta manera. Les voy a mostrar. Este es el hilo que viene de la caña. Como pueden ver, ahí está. Después se le mete un plomo de estos de volcán. Bueno, yo lo uso mucho con este de volcán. Puede ser un plomo pequeño, de diferente forma, pero igual, así. Antes del destorcedor. El peso tiene que estar antes del destorcedor. Después de ahí, le deja uno más o menos unos dos pies. Dos pies y medio lo tengo yo. Y le pone en la cucharita. Ahora le puse solo una, porque como no hay mucha corriente ahorita, puede que se me atore, entonces. Con un peso pequeño está bien. En cuanto abran la compuerta, van a ver cómo funcionan estos. El Y-Bas empieza a saltar y a saltar cuando abren las compuertas. Pero supongo que también están comiendo ahorita. Voy a intentar con esta cucharita. Miren, ahora que ya amaneció bien, puedo ver que la gente ya dejó un montón de basura otra vez. Y el bote está allá, miren. Allá hay un bote de basura y está vacío y miren nada más acá. Yo vine un día y recogí bastante basura. Después otro día vine igual con Rafa. Y juntamos un poco de basura, hilos, todo. A mí sí me gustaría dejarles la dirección para que vengan a pescar, pero... No, siempre levanten su basura. Bueno, yo voy a empezar a pescar. Ok. A ver a qué horas abren las compuertas para que el Y-Bas venga. Les voy a mostrar este bonito paisaje donde estoy pescando, miren. Un montón de neblina y un montón de botes allá abajo. Por allá de aquel lado ya están sacando. Aquí nada más nada. No hay corriente por acá cerca. Bueno, ya intenté un rato para el Y-Bas, pero como no hay mucha corriente aquí, todavía no abren las compuertas y no quiere caer. Con la novedad de que todavía no abren las compuertas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Voy a recoger un poco de basura en lo que espero a que abran las compuertas. A ver si abren, no sé. ¿Ah? ¿Eh? Ahí va el último montón de basura. Un montón de hilo. Ya se llenó el bote. Listo. Ahí quedó. Gracias. Oh, sí. Justo a tiempo. Ya recogimos un poco de basura y parece que van a empezar a abrir las compuertas. A pescar, se ha dicho. Con la novedad de que ya, ahora sí, por fin le abrieron a todas las compuertas. Ahora sí hay corriente. Hace rato no había nada. Le habían abierto solamente a dos pequeños allá adelante. Ahora sí se puso bueno. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Conexionada. Procú. Ahí está el primero Oh cielos El primero white bus Creo que si es un white bus Tengo que ir con ella ¿Ahí viene? Si Bien Bien Aquí llegó el primero con la cucharita El primero Con la cucharita Está bien efectiva ¿Ah? ¿Este no da? No, este no da ¿Este no da? Sí Está muy pequeño Ahí está otro Otro white bus Ahí está ¿Ya tiene? Ese chance ya tiene las 14 Este otro no sé qué tan grande esté No, igual está pequeño ¿Ya le halló el vino? Sí Con la corriente salen bien El otro Aquí viene Igual está pequeño Ojo Igual está pequeño Con la cucharita Yo creo que No pago Vamos a poco 14 Exacto Ahí está Con la cucharita Vámonos Se fue Esta y la dorada Son las que funcionan bien Bueno Bueno Son las que me han funcionado La verde Esa Y la dorada ¿Ah? Aquí Ahí está Ahí cayó El otro Con la cucharita Igual está pequeño Le cambié la cucharita Porque estaba tirando El rooster Pero No querían con esa Le cambié la cucharita Otra vez Y El primer tiro Agarré otro A ver A ver Ya se le soltó Ahí está Ahí está A ver Qué pequeño guay Vas Ahí está El otro Oh Cielos Pero Creo que Este está Pequeño Vamos a ver Ahí lo trae Sí Ahí está La red Cielos No 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 Está pequeño Otro con la cucharita Igual está pequeña Vete Ah Se fue Se fue Se fue Se fue Ah Sí Apenas lo tiré Y se enganchó Este Está pequeño Igual Con un crappy Con un crappy Uno muy pequeño Con un crappy Con un crappy Mira este se Se esfuerza Por zaparse Que bobo Ahí cayó El otro Este lo voy a medir Con este pequeño Soñuelo Un crappy Chiquito Tiene 14 Y un cuartito No Yo No Yo tampoco No 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 ¿Qué te dice? Agarré 8 8 O 8 ¿Qué te hace que ya se hacía? Pues es que dicen Que allá en Tuckertown Es de 16 ¿No? ¿A dónde? En Tuckertown Allá abajo 14 Igual El que no estoy seguro Yo Es el Ibrido Allá abajo Es igual Que el Striper Allá Yo Yo miré El que no estoy seguro Es el Crappie Allá abajo Allá abajo Creo que sí tiene medida De la presa Para abajo Ya tiene medida Parece que es 8 9 Algo así 8 Para allá abajo De la Porque no tiene medida Es aquí De esa presa Hasta aquí Sí Dice que De esa presa Para acá Y luego de aquí Para allá Tampoco Ahí está Mira Ahí está El Guay Bass Oh Ese está bueno Ese sí está bueno Creo O pelea mucho O está bueno Ese es un peruco de tamaño Tal vez Oh yeah Aquí está Para arriba Las 14 Tiene Apenas tiene Las 14 Yo creo No Tiene 15 No 13 Tiene Está pequeño Está pequeño El agua Miraba de rato Pensé que estaba más grande Yo Por eso Yo lo miraba de rato Peleo más Tal vez 14 Tal vez Por eso me gusta A mí 14 y algo Mira 14 y medio Casi 14 y medio Ah Esto está bueno ¿Lo quieres hacer O no lo llevo? No sé Como tú quieres ¿Tú quieres? Te lo quieres llevar Yo como quiera Ahí tengo otro Entonces Ahí te sacamos más Sí Ahí te sacamos más Sí Yo voy a seguir Pescando con la cucharita ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? hasta que por fin cayó otra después de ese rato después de un rato otro white bar pero este no pasa eso creo, unas 13 ha de tener fui a descansar un rato y ya regresé por más white bar está muy pequeño esto está bueno creo que está bueno y 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